¿Qué fácil parece administrar dinero que no sale del bolsillo propio? Atención si no a la noticia que hoy destaca la región. El Consejo de Urense acumula deudas con policías locales y bomberos. Además, la organización del trabajo deja aspectos tan llamativos como que los turnos en la policía local se hacen así. 30 policías patrullan y 50 descansan. Un refuerzo de fin de semana se paga a 400 euros la noche. Asuntos como el descrito deberían escandalizar a la mayoría de los ciudadanos. Pero esto es como el casino de la película Casa Blanca. Se juega a diario hasta que alguien da la sensación de escandalizarse porque se juega efectivamente. La corporación está boqueando y la oposición ya da todo por perdido, intentando llegar a la orilla y no ahogarse. Nada de lo que pase en la institución local reviste ya escándalo alguno. Sobre todo hoy, que todo quedará cegado por la luz del alumbrado navideño. Luz en la calle, oscuridad en el Concello. El último que apague la luz.